El contraste con ese fondo oscuro y esos filetes. Tiene un filete y un ornamento que la rodea. Bueno, eso es justamente para marcar el trabajo, para que tenga la idea del bodegón. Y bueno, mucho color para este trabajo, fondo oscuro. ¿Y qué te parece si ya les voy a contar cómo se hace? Nos encantaría, Mónica, disfrutarlo. Vamos entonces a hacer la caja. Vamos entonces a hacer esta caja, estos bodegones de estilo españoles, que tiene cobres españoles, como les decía, y talaveras de la reina. El cobre español se hace, es una técnica facilísima, van a ver que la van a poder hacer muy bien, por un golpe de pincel color sobre color. Y las talaveras vamos a partir de colores plenos, y luego vamos a hacer unos sombreaditos en óleo, para que les resulte mucho más fácil hacer este trabajo. Les voy a contar los primeros pasos, que son como muy básicos. El fondo de color es muy oscuro, sombra natural, pueden ustedes teñirla también con sombra tostada, o un poquito de negro, hacer una mezcla. Ciena tostado para lo que sería el cobre, un pleno total, y color manteca, blanco cálido, color hueso, cualquier color que tengan dentro de un blanco de color, para hacer entonces el pleno de lo que sería la talavera. Les voy a enseñar una parcialidad de la caja, y ustedes van a reproducir todo el diseño de la misma manera. Bueno, vamos a ir al primer paso de trabajo. Miren, acá ya tengo yo marcado todo el diseño que lo he transferido. Vamos a hacer con pincel redondo, acá vamos a hacer en color azul, azul en esta línea, esto es pleno, así es que lo van a poder hacer bien, azul y naranja. Y los diseños, vamos a hacer un poquito del diseño, vamos a humectar, y les cuento un secretito, los acrílicos tienen ya trabajados anteriormente, un poquito de retardador, o también puede ser glaciador para que me queden fluidos. Fíjense, las talaveras o las cerámicas no se pintan con colores muy plenos, tienen que tener alguna transparencia. Vamos a hacer entonces el naranja, vamos a darle unas pinceladas bien largas, de manera de cubrir, después esto tiene un diseño allí de no ondas, vamos a lavar el pincel, siempre vamos a lavar ahora entre color y color, y vamos a ir poniendo azul. Ven que los acrílicos hoy están fluidos, necesito que estén bien fluidos. ¿Qué hacemos? Apoyamos el pincel, y sencillamente, en una primer pasadita de color, vamos a ir armando todo este diseño. Tiene que quedar un trabajo prolijo, es probable que tengamos que hacer esto dos veces, ¿sí? Bueno, naranja para las flores, acá adentro es un naranja, puede ser también con amarillo, los colores, ustedes los van a ir adaptando, que sean muy alegres para estos trabajos, son, estas talaveras españolas son preciosas, van a encontrarlas en los libros, no va a haber ningún problema, también internet tiene mucha información, y por supuesto, en la página www.utilisima.com, ustedes van a tener todo el diseño para poder hacerla. Bueno, fíjense, como yo voy trabajando, todo muy, muy aéreo, muy fluida la pintura, esta es la idea, ¿verdad? Acá tengo violeta, fíjense que yo siempre le voy a agregar un poquito de agua, y vamos a hacer acá una flor violeta, pincelada larga, formando la media luna, y así, ¿eh? De esta manera. Bueno, el diseño lo van a pintar todo, igual no me voy a detener acá, porque lo van a hacer, lo van a ir reproduciendo en estas pinceladas, con los colores que van a ir apareciendo, de acuerdo a lo que van a ver ustedes en el dibujo. Vamos a ir al cobre, que es lo que me interesa, fundamentalmente. Vamos a hacer, con un pincel lengua de gato, apoyamos el color ahí, vamos a poner bastante, bastante color. Formamos allí, el punto de luz más importante, el punto de volumen, sería así. Vamos a ponerle ahora, un naranja, un poquito más subido, de esta forma. Lo vamos a dejar, vamos a ir formando acá, lo que tienen que hacer, siempre que hacen estos trabajos, formar los planos de color, ¿eh? Una vez que formamos los planos de color, no vamos a tener ningún problema. Lavamos el pincel, vamos ahora a usar siena tostada, que es el color de la base del cobre. Y vamos a hacer este trabajo. Me voy a poner lejos, y me voy a ir acercando al color del volumen, que en este caso es naranja, y lo vamos a terminar luego con amarillo. Fíjense que yo voy golpeando, con el pincel, sobre la base, y acercándome allí. En esta, esta área se pone como peligrosa, porque si yo sigo con siena tostada, esto va a teñirse. Entonces, limpio el pincel, bien, ahí le saco todo el color, y hago esto. Con el pincel limpio, voy a ir golpeando, de esta forma, y como rodeando el color del volumen. Vuelvo al naranja, esto es cuestión de paciencia, dos o tres manos, le pueden dar de pintura, esto va a soportar, dos o tres manos de acrílico, no va a haber ningún problema, porque es un cobre bien rústico. Esta es la forma que hay que trabajar todo el cobre. Acá tengo sombra natural. Fíjense, la sombra natural es un color bien oscuro, y va a ser el primer valor de sombra, que vamos a poner hoy, sobre siena tostado. Hago lo mismo. Vengo acá, armo acá, pincelo, bajo con el pincel, lo limpio, y vamos a ir entonces, estirando, y volviendo, como golpeando, con el pincel sobre la base, para ir logrando estos colores, que son por reflexión de luz. Los metales, esto es importante, cuando ustedes se ponen a pintar un metal, el cobre es uno de los más nobles para pintar, pero, toma la luz, y es como que la rechaza. Entonces, siempre va a ser un foco muy importante, de sombras, y la luz, que ustedes vieron que es acá naranja, vamos a volver, entonces, a trabajar en esta área, y en este sentido, tienen que trabajar todo el cobre. Sombra natural, nuevamente acá, vamos a casi que estiramos, porque tenemos que armar ya, lo que sería bien la forma de este jarro, un jarro para guardar leche sería, ¿no? Y acá, por ejemplo, un gris de paint, miren que lindo este color, y da como miedo usar este color, pero bueno, el color del cobre, en las sombras, en este trabajo, que es tan oscuro, va a ser casi negro. Hacemos así, vamos bajando, y cuando llegamos acá, volvemos sobre el gris, y volvemos como, a darle unos golpecitos, sobre los colores anteriores, ¿eh? Más transparente la pintura, y más colores, vamos a ir obteniendo, en este trabajo. De esta manera, hay que pintar, todo el cobre, todo el sentido, de este trabajo, son estas palmaditas de color, color sobre color, para ir logrando, ese cobre golpeado, que va tomando las luces, y las va rechazando. Vamos a pasar, al paso final, donde tengo, ya resuelto, todos los colores, todos los planos de luz, los planos de sombra, fíjense acá, como esto se fue armando, podrían darle, una veladura final, y vamos a poner, con amarillo, y acrílico, en este caso, vamos a lavar, bien bien el pincel, para que no nos quede, ningún tono, y vamos a poner, un amarillo, bien fuerte, y fíjense la luz, es, unos puntos, lo limpiamos, y lo estiramos, como hacemos siempre, y ahora vamos a hacer, la proyección, de las sombras, y el golpe de luz, en el, en la talavera, ya tengo, todos los colores, y acá tengo, óleo, porque lo hago con óleo, porque el óleo, les va a resultar, bastante más fácil, cuando ustedes, hacen, estas sombras, también pueden hacerlo, con acrílico, les recomiendo, que se ayuden, con glaseador, vamos a poner, glaseador gel, sobre la base, de la talavera, toda, vamos a pincelar, toda la talavera, de manera que esto, me quede bien humectado, y a la hora de poner, los óleos, no se haga, ninguna mancha allí, vamos a pincelar bien, ustedes ya hicieron, todos los plenos, esto se secó, perfectamente, y va a recibir, muy bien, las sombras, y las luces, acá tengo, óleo, sombra natural, la sombra natural, de todos los colores, pincel angular, vamos a aplastar bien, este pincel, para que tenga, una media carga, y pincelamos allí, fíjense, esto es bien sencillo, lo pueden hacer, en dos, tres veces de pasada, para que no les quede, muy marcadas, estas sombras, y que sean sutiles, las sombras, tienen que ser sutiles, no tienen que ser sombras, muy fuertes, que tapen, todos los diseños, que hicimos, hacemos esto acá, y con un mop, vamos a suavizar, estas sombras, esto, dos veces, podemos hacerlo, tres veces, y muy importante, siempre me gusta, mostrarles, el tema de la luz, blanco, acá, y vamos a hacer, un golpe de luz, muy fuerte, allí, vamos a limpiar el pincel, y vamos a estirar, bien bien, este color, para ir, entonces, haciendo, este punto de luz, importante, en este trabajo, también, tiene una luz acá, y ya vamos a ir, finalizando, ustedes, van a ponerle, todos los colores, que requieran, en su trabajo, las luces, y las sombras, porque va a ser, también de acuerdo, a la base, que le van a dar, si fuera más clara, o más oscura, bueno, les leo la lista, de materiales, para que puedan hacer, esta caja de té, una pieza de maestro, y ya vamos a ir, de materiales, Gracias por ver el video.